Muy buenas, hoy os traigo el gloss de Mercadona y he visto ya por aquí a mucha gente de TikTok con él, probándolo. Ares, que mira, quieres salir tú también. Sí, ¿qué pasa? Que hago un vídeo sin ti y ya te pones celoso. A ver, empezamos. Es decir, no se puede hacer un vídeo. Tú, ¿qué? Sí. Besos. Pues bueno, lo que se va diciendo después de esta interrupción. Gloss de Mercadona. Están dos modelos. Este que tiene un poquito de tonito, ¿vale? Y otro que es solo lo que es el vídeo. Ha pasado algo emocionante hoy. Un poco de tono rosado. Y lo voy a probar de dos formas. Solo con el gloss y luego con un pintalabios que suelo llevar yo mucho y el gloss encima. Yo no soy de llevar gloss. No sé si me voy a acabar acostumbrando. Mira. Bueno, sí, se supone que estoy bien. ¿Ves? ¿Ha pasado algo emocionante hoy? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, pues, ahí vamos. No, pues, nada. No, pues, nada. No, pues, nada. Bueno, pues, nada. Aquí estamos. Vamos a ver. Tenemos que ir a la taberna. Ninguna novedad. ¿Tú eres quien sacó? Veo a muchos aventureros por aquí, últimamente. Todo da vueltas. ¿Cómo que la otra mitad de la losa de piedra está en la catedral? Ahora me entero de que había otra mitad. Está en la otra mitad, no sé, no sé dónde está. Bueno, pues, va. Vale, muy bien. Vale, he subido el nivel. Mira qué bien. Pues, ahí vamos. Ahora nos vamos al otro lado. Oye, ¿hay novedades? Otro, otro pesado. Vamos a ver dónde está. ¿Quieres ver mi mercancía? ¿La losa de piedra de la catedral? Ah, la que tiene algo grabado sobre el arca, ¿no? Resulta un poco inocente que te creas una historia inventada como esa. ¿Qué necesitas? Ah, tú eres quien salvó al padre Arnel. Ah, tú eres un aventurero en busca del arca. Pues, sí. ¿Qué pasa? ¿Te gusta Praitholm, aventurero? Un día maravilloso. Ah, vamos a ver qué es esto. El movimiento de cámaras. Bueno. Se larga dejarlo porque tengo que ir a esa guía. Praitholm es una tierra vendedora. Eh... Buen trabajo. Cada vez que rellenes el tomo, la asociación te recompensará. Pues, muy bien. Vale. Perfecto. No, 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 no Ahí vamos al siguiente punto ¿Un trozo de losa? ¿Qué? ¿Andas buscando el arca? Eres como Ruden ¿Has encontrado algo especial? Es de cajón pensar que si allí hubiera una pista del arca, ya la habrían encontrado Bueno, esa tiene su lógica, sí Vamos a ver, este nunca lo entiendo Ah ¿Qué? 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 El cielo ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 Abre un inventario. Los canteros de Lothill podrían ayudarte. Abre un inventario. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Bueno, eso lo voy a encajar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Busca los restos. Gracias por la ayuda. Cuéntale a Al lo que ha ocurrido, por favor. Bueno, bajo, bajo Allá vamos No bajes la guardia Esos malditos ladrones de tumbas garra venenosas se aliaron contra los guardias No, 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 no Bueno, pues aquí lo dejamos, nos quedamos aquí Ahora lo hacemos así, lo hacemos así A ver, ¿dónde le haces entonces? Ah, aquí Bueno, por lo dicho Aquí se queda Finaliza chat Bueno, mejor dicho Adelante No, 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 no No, 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 no conmigo